Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con la categoría Formula 2, porque como sabemos, la Formula 2 ha revelado como será su nuevo auto con el famoso Halo que será el implemento de seguridad de la cabeza de los pilotos para los Formula 1 el próximo año y bueno, atrás quedó el anticuado chasis que venía trayendo desde la GP2 y así será con un diseño casi parecido a los Formula 1 que se estrenaron este año y bueno, la categoría inferior sigue los pasos de la Formula 1 y así presenta un monoplaza con mejoras aerodinámicas y además, como gran novedad, tendrá un motor turbo y bueno, así será para el próximo año los Formula 2 y bueno, son muy bonitos y lo bueno es que también como los Formula 1 el próximo año tendrán el famoso Halo que será el instrumento de seguridad para proteger el casco, la cabeza de los pilotos en caso de accidente o volcamiento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao